Una serie de personas que van a estar aquí junto a mí para hablar del tema del que trata la película. Justo a mi izquierda está Iván Forero. Iván Forero es defensor de los derechos humanos en Colombia. Las amenazas de muerte le han obligado a acogerse a la protección temporal ofrecida por la Asociación Española de Amnistía Internacional para defensores de derechos humanos en peligro. Este refugiado colombiano en España es miembro de la Coordinación de Migración del Movimiento 15M de Activistas por la Defensa de los Derechos de los Migrantes en el Foro Social de Inmigrantes. Elena Cobás es responsable de Cooperación y Emergencias de UNICEF España y cooperante en el terreno en el Cuerno de África. Licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco, Máster en Cooperación Internacional Decentralizada, Paz y Desarrollo, Amálisis y Gestión de la Agenda Global en el Marco del Sistema de las Naciones Unidas. Ignacio Iriba es un periodista de raza. Ha sido corresponsal de Televisión Española, primero en San Sebastián, precisamente por esa labor que hizo en San Sebastián en tiempos peores, en tiempos malos, pues fue amenazado por ETA, junto con otro compañero también periodista. Hablar de la realidad de los niños soldados y de las niñas soldados en el mundo, pues es hablar de una realidad más cotidiana de la que nos imaginamos. Los colonialismos, los neocolonialismos y lo que hoy podríamos decir pone al centro de esta realidad de la guerra y es que tras de la guerra en realidad se ocultan intereses y esos intereses siempre dependen de la codicia, de personas, de grupos económicos, de intereses ideológicos o políticos, que finalmente ponen a la vida de las personas en una condición de indignidad, en una condición de vulneración y de no futuro. Una realidad tan dura como la que vive el Congo, en esta película yo creo que muestra de una forma muy palpable lo que hay detrás de los intereses de algo tan cotidiano en nuestras vidas como es el coltán. Yo creo que ninguna ni ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de utilizar el coltán todos los días. Lo tenemos en nuestras manos ahora y estamos mandando mensajes o recibiéndolos. Y esa realidad tan cotidiana como es el coltán en nuestras vidas, pues está en la vida de Camona y su historia. Porque detrás de la brutal agresión sistemática a estos derechos de las niñas y los niños, lo que hay es intereses como el del coltán, las empresas que se benefician con ese recurso. O detrás de ellos están los diamantes, o estará el oro, o estarán los megaproyectos de biodiversidad que hay en distintas regiones. Me llamó la atención en la película que después de mostrar el tema del coltán, cuando regresa, donde el carnicero, su tío adoptivo, resulta que trabajaban en otra perversa industria que tanto daño causa a la humanidad como es la industria de los agrocombustibles. Tener un dato exacto sobre cuántas niñas y niños soldados hay en el planeta, pues es muy difícil. Pero sí tenemos claro que hay más de 17 países donde sistemáticamente se reclutan niñas y niños soldados. Y por avanzar cifras, probablemente se habla de alrededor de 300.000 chicos y chicas que están involucrados, reclutados por estos ejércitos. El hecho de poder ver desde los ojos de un niño que ha sido víctima, en este caso una niña, esta realidad y poder ver el proceso interno que hacen, que muchas veces llegan muchos de los niños que participan en el grupo rebelde, celebran y disfrutan, pero no es una celebración y un disfrute real. Es que si tú eres reclutado con 8 años y pasas toda la etapa en la que se genera tu desarrollo psicológico en un entorno de violencia, en un entorno jerárquico, en un entorno en el que te dan un arma y te dicen que es tu madre y tu padre y ya no tienes a tu familia, al final es muy fácil que todo este proceso que nosotros hemos vivido con nuestros padres en el colegio, en la universidad, y se ha creado un tipo de ser humano, estos niños aprenden esta manera de convivencia y por eso es tan difícil atajar también este problema y por eso me parece importante que veamos el porqué estos niños se comportan como se comportan también, porque afecta cuando vuelven a su comunidad, cuando ellos consiguen salir, no siempre pueden volver a la comunidad de una manera, bueno, de hecho no pueden volver de una manera inmediata. El hecho de que sea una niña, porque normalmente se invisibilizan el papel de las niñas en los conflictos, y idealmente hemos visto que no solo que se las utiliza de la misma manera que a un niño para combatir, se las utiliza a veces como esclavas sexuales, que hemos visto de cómo al final tuvo que ser la mujer del, no sé el cargo que era el comandante me parece, se las utiliza y se los utiliza de cocineros, de porteadores, de primera línea de batalla para que mueran la batalla, para eso se les droga, también lo hemos visto, la sabía mágica que tienen, y yo quiero hablar de cómo se tiene que trabajar también para poder evitar que ocurran estas cosas, y para poder darles una vida. En la película Comona sale del grupo rebelde, y no se ve muy bien cómo es este proceso, no es tan fácil romper con lo que tú has aprendido, hay reclutamientos que son forzosos desde los 8 años, hay niños que están desde los 8 años hasta los 15 años combatiendo, romper con eso que ha sido tu vida, es un proceso mental bastante difícil, y cuando vuelves a tu comunidad, que es el primer paso que hay que hacer, tú has aprendido a conseguir las cosas por la fuerza, y tienes que recuperar una normalidad, se te tiene que dar una opción de vivir en tu comunidad, y se tiene que trabajar con la comunidad también, para que le acepten. En la película, lo mismo, digo, por ser película, la aceptación por parte de su tío fue inmediata, enseguida se acogió, se veía un poco de reticencia, pero hay una acogida inmediata, normalmente en un proceso de reintegración de un niño que ha participado en un conflicto, dura unos dos años, y se trabaja con él y con sus familias. Siguiendo con el hilo que marcaban nuestros compañeros, hay un dato que tenemos que tener, hasta el año 97 no tenemos, digamos, una denominación oficial por Naciones Unidas, de lo que es un niño soldado. A ver los actos, podemos contar las guerras centroamericanas, la guerrilla de El Salvador, el ejército de El Salvador, podemos, si queréis, hasta podemos remontarnos a la historia, podemos hablar de lo que se llamó la cinta del biberón, en la guerra civil española, de los dos bandos, niños de 14, 15 años, que pelearon unos frente a otros, y si queréis nos remontamos hasta los griegos, pero bueno, por poner un dato, entonces, en el año 97, en Naciones Unidas, digamos, los países acuerdan, cosa difícil, en Naciones Unidas, ya una definición global sobre lo que son niños soldados. Y es una persona menor de 18 años, que en cualquier medida participa, con cualquier tipo de fuerza, armada, legal o ilegal, incluyéndose, pero no limitándose a cocineros, cargueros, mensajeros, y aquellos que les acompañan, que no sean miembros de la familia. Y después se incluyó también una definición especial hacia las niñas reclutadas para propósitos sexuales, lo que hablamos antes, de que son esclavas sexuales. Pero yo creo que el tema es, hablamos de niños de 7, desde los 7, 10, 12 años, que se ratan. Se sacan de sus casas, de las escuelas, de los campos, y pierden la infancia. Son niños que no han tenido infancia. Su infancia es un calasicó. Es un arma, aprenden a disparar, son fáciles, se doblegan, no ponen problemas, obedecen lo que haya que obedecer, cargan, como hemos visto en la película, sirven de espías, se infiltran en las líneas enemigas, y si vamos a un extremo, un policía como el que hemos visto ahí antes, o un soldado regular ante un niño, no es el primero en disparar, pero el niño sí dispara. Entonces, son, digamos, unas fuerzas especiales, gratuitas, no cuestan nada. Y si muere uno, o si cae herido o lo que sea, no pasa, se le reemplaza por otro. Antes hablaba la reina, creo que era que, o Iván, de 200, 300 mil, no hay datos, porque es que no hay un censo. Nadie te va a dar el censo de los niños soldados que tiene, ni tú vas a ir a pedir la lista de cuántos niños soldados tienes, no hay, y te pueden engañar, porque dice, llega una misión de UNICEF, por ejemplo, a una zona a investigar perfectamente si tienen 300 niños, dejan 50, y los otros 250 los esconden donde sea, y eso sí no comprueba. Entonces, más o menos se admite que hay, actualmente puede estar entre 200, 250, pero se ha llegado a 300 mil niños soldados. Y países, todo el espectro geográfico que crea. Y si vamos a buscar los niños soldados de un sitio o de otro, yo creo que el ejemplo africano es especialmente espeluznante, por decir de alguna forma, o duro, comparado, por ejemplo, con los niños colombianos, los niños de la guerrilla, más o menos. Aquí hemos visto que estos niños son capaces de hacer cualquier cosa y también sabemos que lo que hace la gente que las entrena, no hay límite, no hay límite. Se puede matar, degollear, mutilar, violar, asesinar. Algún niño puede llegar a ir buscando un refugio, buscando un sitio, pero todo esto es todo un revoluto, son niños soldados, son desplazados, es tráfico de armas, es tráfico de piedras preciosas. Hablamos del cortán, hablamos del diamantes, hablamos de oro, hablamos de eso y hablamos de que hay gente que va a buscarse la vida por el cortán o por oro y cuando ya tiene una cierta cantidad, de repente aparece un grupo como el que hemos visto y le ofrecen un precio simbólico de 2 euros, 5 euros por llevarse lo que tiene cuando el mercado puede valer 100, 200, 300 dólares. Y no hay alternativa, o lo tomas o lo dejas, es plata o plomo. Y luego ya intervienen, como decían, las multinacionales, las empresas internacionales, que se llevan el cortán que es el que tenemos todos en nuestros móviles o en nuestros ordenadores, o se llevan el demante o se llevan el oro para que después salga a precios astronómicos.